Buenos días a todos, a todas. Director, querido director del Instituto Cervantes, querido Luis, secretaria general del Instituto Cervantes, embajador, directora de Trovades y Premis, Albert Camus, alcaldesa de San Luis, amigos y amigas, buenos días a todos. Albert Camus se encontraba en París en junio de 1940, cuando las tropas alemanas entraron en una ciudad detenida, apagada. Comenzaban los peores años del siglo XX y, frente a ellos, la resistencia democrática y liberal. La ocupación nazi situó a nuestro admirado pensador, novelista, dramaturgo, periodista, ensayista y premio Nobel de Literatura frente a una realidad imposible de fanatismo e intolerancia. Sus vivencias le llevan a la crítica de una vida sin diálogo, abrazada a la polémica y al insulto, atributos con los que solía definir al siglo XX en sus escritos y conferencias, pensando especialmente en ese tiempo de sin razón. Saben que llegó a ser redactor jefe de la publicación clandestina con BAP, «Penser libre», intelectual en el sentido profundo que le da a Juan Marichal al término, más que en el técnico descriptivo propio de los sociólogos, un intelectual, además, comprometido, convencido de la necesidad de las ideas y de la cultura, además de la ética. La ética no debe disfrazarse de apolítica, ni enfrentarse permanentemente a ella, a toda política. No es la ética que se ocupa de los orígenes la que interesa a Camus y mucho menos la que tiene que ver con la metafísica. Es la ética de las razones y de las obligaciones para la acción. Camus se alejó de la negación y del fatalismo como actitudes pedantes o cínicas de algunos intelectuales, profesores o escritores. Ni destruir, ni huir, ni traicionar, ni desertar, sino construir como exigencia moral. Se comprometió a fondo con la lucha política en esa idea de acción moral, solitaria y solidaria que recuerda a su amigo Jean Daniel, también de origen franco-argelino. El mismo que recuerda también el apego a la vida de Camus. Camus vivía su fama, escriben los míos, con una insolencia que irritaba a veces a los que no sabían que ese triunfo surgía en el paréntesis de dos crisis de tuberculosis y que lo que expresaba durante su convalecencia era la victoria sobre una muerte posible. Se movía entre el carpe die, la escritura, y el compromiso y la lucha. Así ocupaba su tiempo. Pero traigo aquí esta breve vocación de los años de la resistencia francesa porque fue una época en la que cuajaron algunos de los pensamientos que inspiran hoy estas jornadas en el marco del proyecto Trovades y Premis Mediterráneos Albert Camus. Fueron tiempos en los que el escritor del revés y el derecho, el extranjero, la caída o el primer hombre, su obra póstuma y conclusa, comprueba que aquel ser humano al que no se puede persuadir, se ha dicho aquí, que no está abierto al entendimiento, a la comprensión del otro, al encuentro con el otro, en verdad a la compasión por el sufrimiento ajeno, que está lejos del diálogo tan necesario, nos dice, es un hombre que da miedo. Cuando triunfa la sin razón, la dialéctica del odio, todo está perdido. No hay empatía, no hay sociabilidad en el profundo sentido de la palabra, ni comunidad, y ha pasado tantas veces a lo largo de la historia que no podemos confiarnos aún hoy. Guerras y asesinatos en nombre de la religión o de las ideas políticas, o incluso de la razón, juicios implacables y sumarísimos, tormentos y escarnios, buenos alemanes o buenos españoles contra malos alemanes o malos españoles, todo entre comillas, con imposición por la fuerza y la tortura que terminan con la eliminación del diferente, choques de civilizaciones, de culturas, de imperios y de pueblos, sirven para señalar una horrible línea de continuidad en la historia de la humanidad desde los orígenes de los tiempos. Una historia de infamia que nos acompaña adherida a nuestra hoja de servicios como especie, que llega hasta nuestros días en tantos lugares de la tierra y que encuentra su causa efectiva en la intolerancia, en el fanatismo, en el dogmatismo, en el ansia de dominación y de poder sin límites, ideologías muy seguras de sí mismas en palabras de Camus contra las que gritaron las voces del novelista francés o de Jean-Paul Sartre, o de cuatro mujeres extraordinarias, Bouguard, Bale, Rand y Hannah Arendt, desde esa idea compartida, motora de rebeldía que también estuvo nuestro autor. O las voces de Max Aube, de Fernando de los Ríos, o Antonio Machado, heterodoxos españoles, pertenecientes a esa España civil y humanista que arranca de Luis Vives y que debemos honrar, recordar y cultivar. Salvando las distancias con aquellos tiempos, inmensas distancias afortunadamente, hoy sigue siendo imprescindible entendernos, ayudarnos, respetarnos mutuamente, dialogar, dialogar y escuchar. Ese diálogo reflexivo y constructivo al que nos apelaba Camus frente a la conspiración del silencio la que nos conduce el mecanismo de la polémica permanente, no digamos si se transforma en la dialéctica destructiva de Carl Smith del amigo y el enemigo. Mejor siempre, siempre mejor, la amistad cívica, con fair play, desde ese humanismo filosófico, racionalista y laico que cultivó nuestro autor hasta el final de sus días. Diálogo frente al ruido, sí, Camus comprendía, lo recuerda su amigo Jean Daniel, que de la unión de dos pensamientos discordantes podía surgir una verdad y porque con ello renunciaba a ser el único en tener razón. Tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, que diría el poeta sevillano. Tan necesario hoy este diálogo abierto a entender y a conocer tanto en este mundo pospandémico como en nuestro propio país. Tan necesario en el mundo que sufría las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el de Camus, como en un mundo que se recupera de la peor pandemia conocida en cien años y que necesita mirar al futuro inmediato y de inmediato con esperanza, con ilusión y con solidaridad. Este espíritu de diálogo y añado como ministro de Cultura y de pensamiento crítico, el que se cultiva leyendo, Sapere Aude, es una de las motivaciones que inspira a nuestro trabajo. La Dirección General del Libro y de Fomento a la Lectura, dependiente del ministerio que tengo el honor de dirigir, fue recuperada en 2018 y reforzada en 2020. Gracias, María José, por tu buen hacer, por tu trabajo y por tu dedicación. El Camus de 1948 está más cerca que nunca, ya lo ven. Está siempre presente, incluso en nuestras lecturas sobre los valores del deporte. Él tuvo grandes dotes de futbolista y supo ver en el fútbol las obligaciones morales de los hombres. Yo lo recuerdo muy a menudo en mi condición también de ministro del Ramo. Los valores del deporte, la cultura y el deporte. Y quiero agradecer y felicitar a Trovades y Premis Mediterráneos al ver Camus por su tan acertada y oportuna labor. Me despido y damos por inauguradas esta jornada, evocando, si así me lo permiten, las raíces baleares de Camus, con una mención para ello a la población menorquina de San Luis. Gracias, alcaldesa, por acompañarnos. Y a la abuela materna del Premio Nobel, se ha recordado aquí, oriunda de esta población, San Luis, donde yo pasé algunos veranos de mi vida en compañía de buenos amigos. Termino. Lo hago con palabras de nuestro autor. Él, leo textualmente, como una cuchilla solitaria y perennemente vibrante destinada a ser quebrada de un golpe y para siempre, pura pasión de vivir enfrentada a una muerte total, sentía hoy que la vida, la juventud, los seres, se le escapaban sin poder salvarlos, entregados solo a la esperanza ciega de que esa fuerza oscura que durante años le había elevado por encima de los días, alimentado sin medida, siempre igual en las más duras circunstancias, le proporcionaría también, y con la misma generosidad incansable con la que le había dado motivos para vivir, motivos para envejecer y morir sin rebelarse. Albert Camus, el primer hombre, gracias, muchas gracias a todos por su atención. Aplausos